Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixie Y estamos, como veis, en un mapita muy chulo pirulo Estamos, ahí va, están arriba, pero que cojones Estamos con Imanita porque pensaba que iban a ir abajo y nuestros compañeros no tenían mucha pinta de coger un Breacher Últimamente, la verdad, así que vamos para allá Eh, que hemos vetado, no tengo ni idea Bueno, tenemos que ir a abrir nuestros máster Hello guys, así son amigables Ha dicho algo, suponemos que sí Vale, sí, creo que son medio rusos, medio... Opa Cuidado mijito, medio iraníes Como en una de las partidas que ya habéis tenido o tendréis So sorry, sorry, sorry Te quería atravesar, amigo, no voy a engañarte La verdad es que ha sido súper increíble Ese spawn kill ahí Ha sido de 10 Ejecución 0 Pero la verdad es que lo intento 10 de 10, la verdad Muy bien La verdad es que ha sido muy interesante Como el equipo ha intentado matarlo todos a la vez Espérate, espérate Que esto vamos a hacerlo Ahora, amigo, cuidado Perfecto, ¿ves? Así de ahí, sí Me he arriesgado muchísimo, ¿vale? Pero tenemos que salvar al compil Oh, amigo Just wait, just wait Ok ¿El otro dentro? Sí ¿Sabes qué lo he datado? Lo vais a entender, a escuchar, ¿vale? Aquí no se escucha Bueno, en la click no se escucha Pero he escuchado como era un pesado que se movía de derecha a izquierda Digo, pues este se pira Grande equipo, grande Como le hemos salvado ahí la vida al yacara Y en plan Compañero, aguanta Tranquilo, ¿vale? Somos hermanos ¿Vale? Aunque no sirve de madres distintas Caramelo, entonces no sois hermanos Vamos a ir nuevamente con Ivana, ¿vale? A ver qué podemos hacer Si es que no os entiendo, ¿qué decís? Pero bueno, sí Yo creo que sí Ah, bueno, sí Que tenéis un sorteo abierto abajo de un pase de batalla Grande, mi amigo ruso Grande Grande crack ¿Vale? Pero una cosa Nadie tiene un Thatcher Ni un Desinhibitor Pero... Ok Ay, mira, mira, mira Es que este lo hemos encontrado en la partida anterior ¿Vale? Que resulta que es un poco tóxico Un poco tóxico y malo ¿Por qué? ¿Ves? En la partida anterior Cada vez que perdí una ronda ¿Vale? Bueno, que igual esa partida anterior La veis dentro de tres días O aún no la habéis visto O ya la habéis visto hace cuatro días Y nada más que hacía quejarse En plan Ah, es que vaya mierda de equipo Cero comunicación Aquí nada más empezar ha dicho Ah, eh... Easy game con este equipo Ah, bullshit Ubisoft Y aquí nada Aquí por lo que se ve ya estará otra vez Haciendo el moñas Que por lo visto Vamos, matar no mata Pero callarse Tampoco ¿Sabes? Vamos a empezar nosotros Por el lobby Ahí estamos Grande Vale, nuestro equipo La verdad es que es bastante bueno Hemos hecho unos ataques Bastante organizaditos Bueno, de momento Hásele guay Grande 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 Ese tiro ahí Bien desperdiciado Por si las mosquies ¿Ves? Ahí siempre se suele atacar ¿Vale? ¿Quién ha muerto? Las 2 count Vale Entrando por... Por... ¿Cómo se llama? ¡Wow! Lo tira mal Me parece Vale, una vez que tenemos Esto Esta rampilla abierta Tenemos ya un poco más de libertad A hablar de... A la hora de escoger Diré que he escuchado Uno en miti No Ahí está uno guay Ahí, tope Dije que el pavo está en miti Ah, sí que no han reforzado Ni trampillas, cabrón ¿Eh? Ah, estaban rompiendo Sí Se va a dar alguna, mijo Vamos a meter Me ha dado el de arriba Vale, vale ¿Qué es lo que se llama? No, no Se han cerrado Se han cerrado ahí el tío Seguro que ente que es el pavo este El todo malo este ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Coplan, coplan, coplan No, qué pena Qué mal, tío Qué mal timing, hostias Me iba a mover hacia este Pero lo ha chutido muy bien ¿Ya se ve que estaba adentro? Ah, claro Porque voy a saltar Me voy a comer el pincho de los cojones Bueno, la persona que veis por ahí trolleando Es el pavo este, ¿vale? Fíjate, con un castle ahí arriba ha subido Que en verdad no sé para qué hemos ido, ¿no? Pero bueno Hemos perdido más tiempo que otra cosa Nah, y realmente No sé qué le he dicho Si juice waste o juice plant Era muy complicado, ¿vale? Teníamos un tío por encima Que lo estábamos escuchando Era muy complicado Vale, los tontos van a estar arriba Vamos a intentar hacer Alguna estrategia así En plan rocambolesca Vamos a intentar ir con una Concienciador, ¿no? Que quita mucho daño Y sale, quita mucho daño al arma Y en este caso no No nos beneficia nada Vaya Vale, cargamos el ción Perfecto Vale, vamos a intentar Como van a ir arriba del todo Eso espero Y entrar por las ventanas ¿Vale? ¿Cuántos hemos hecho? Dos bajas en la primera ronda Vale, en esta no hemos hecho nada Simplemente lo que no hemos Lo único que hemos hecho Ha sido cubrir Y comerme un capcan Bien guapo, rico Querido Hubiera sido una baja muy fácil ¿Vale? Ir a por ese A por ese castle Pero era tiempo perdido Innecesariamente Lo malo Que yo pensaba Que el que estaba ahí arriba Era un romer en sí No un tío ahí puesto ¿Sabes? Haciendo el gamba Y encima está puto troleando Vale, están arriba O sea, no estoy escuchando nada Pero diría que están arriba Por mera lógica Debería, vamos Sí, porque abajo han ganado ahora Y no creo que vayan a ir a torre, ¿no? No creo Pero bueno La verdad es que Nos beneficia bastante Que tengan un troleador en el equipo Hasta que Spawn kill on tower Little tower Be careful Be careful little tower Se ha tirado Vale Emprendemos nuestro viaje ¿Vale? Vale Blackberry está tomando Una muy buena posición Eso es buena idea Cuidado, mijo Lo he dicho Tenemos que entrar nosotros Hacia niños, ¿vale? O hacia litera Como queráis llamarlo Vale, eso nos tendrá alertado Hostia Se sacó Acaban de abrir, ¿verdad? Sí, tío Vaya teniendo los cojones ¿Vale? ¿O hacia un... Big tower? Vamos a tener una cosita Lo tenemos aquí Perdón, sonera Oh ¿Qué está detrás de ti? ¿Ok, Twitch? ¿Qué está en una big tower? Vamos a hacer una cosita Tenemos que llevar a este puto dron para arriba Mmm, ahora sí quiero hacer lo que ya he dicho, ¿vale? Entrar directamente ahí Y partir culos, vean, rusos, tío Perfecto, se rebote Nada, va, olvidamos Grande, ve, míralo Se ve que era la era La era de una trolladora que flipa ¿Ese es el Axe? La trampa de cascan, tío Madre mía Nada, nada, vaya F Ese ha sido una F de ataque, la verdad La ha hecho el tío Bueno, los putos leyes han sido la puta perdición Que F Nada, aquí ha sido una F de ataque, no engañaros He querido hacer, como ya he dicho El tema de entrar por la ventana, pero Hay veces que no Que aunque quieras hacer una cosa Pues hijo, no se puede Teniendo en cuenta que estaba todo Torra grande así Lo primero que hay que hacer para hacer eso Es lipear torres Uf, madre mía, que se empalan tú Vale, me voy a caer yo fuera Voy a cajarme un lesio No, no, amigo Aquí en la bandería Estamos bien Estamos bien Vale Yo me lo he dicho Yo me voy a ir fuera, ¿vale? Me apetece irme fuera y tal Lo que no me espero para nada Es este tío, ¿vale? Porque este es súper random Lo mismo ahora te pega un ruseo ¿Vale? Que se queda todo el rato esperando O a saber qué hace, ¿vale? Y ahora mismo entra con sus compañeros Y... No sé, la verdad Es actualmente súper random Pero bueno, no preocuparse Esto ahora mismo Es muy ganable ¿Vale? Hemos hecho una victoria en ataque Que la verdad es que está bastante bien Para mí ya siempre lo he dicho Que me parece mucho más fácil El defender que atacar ¿Dónde están los droncitos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No viene tú Mira, justo la refuerzo Justo Nada, el dron está... Está pelicón ¿Dónde estáis? ¿Vale, refuerzo tú ese, amigo? Perfecto Pues sí que son Traijarcillos Sí No, en verdad juegan bien Vale, en el momento Nada, he hecho otra jercillo Pero por lo que... Nada, porque no hacen nada más que... Guardadrones Pero bueno Es normal Estamos tres fuera Y dos pesados What the fuck Los franceses Si se llevan alguno, bien Si no, pues... Pues nada Nada, no se llevan ninguno Vuelvan a punto, ¿no? Sí A eso me refería yo, ¿vale? A eso me puto refería yo Me cago en la hostia que me parió Le fallo todas las putas balas a la finca, tío Mira, ¿veis? A esto me refiero Un tío que no tiene nada que perder Pues va como con un... Desgraciados, tío So fucking Y encima le he fallado todas las balas Pues imagínate Es que... ¿Quién cojones espera? ¿Quién está en el lado? Él se cae En el lado, en el lado Son super traijar, tío Nada, menos tres reflejos, amigo Super random O sea, eso de... Ves que están disparando Y sigues pa'lante Te comes todas las trampas Y sigues, no sé Súper extraño, tío En fin No pasa, no, vamos a frenar a la pila Vamos a hacer exactamente la misma defensa No, no, iros abajo, iros abajo Si vamos abajo lo hacemos igual, ¿eh? Y en este caso sí que no lo hacemos No estaba preparado para ese ataque tan absurdo La verdad Russear meeting Es que no tiene sentido ninguno Pero ninguno, ¿eh? O sea, russear... No sé He visto russear lobby He visto russear por bunker Russear por torre grande Pero russear meeting No tiene ningún sentido La verdad No sé No me cañaros No tenía ni mucho sentido eso de ahí Y además yo diciendo Vale, digo Lo más normal Es que un tío Para intentar salvar a sus compañeros Que está tirando en el suelo Lo más normal Es que el tío vaya despacito El siguiente que viene con él Para intentar pillar ángulos Nada, ha ido corriendo a tope Pero a tope Venga, no pasa Yo creo que le podemos ganar fácilmente Le podemos ganar Ahora que ya se cachona así de random En ese sentido Y además lo que he dicho O sea, el tío justo que os he dicho Es que ese no sé Si va a russear con el equipo O va a hacer Eso que ha hecho de russear así Sin sentido, tío Digo, vale Digo, si es alguien sensato Lo que separará es a... Tío, acabo de tirar al compañero aquí ¿Vale? O sea, ha muerto el compañero aquí No sé Ponte a... No sé, a cubrir o... O sea Oh, qué pena Venga atrás, amigo Una vez Vale, ya dos, amigo Creo que no, ¿eh? Ahí viene otra vez Son super random esta gente Guay, mira, la... What the fuck Some meeting is very low Okay, it's very low Es que entra a tope Mira, a tope ¿Estás en la derecha, bandido? No mueves La info... Impresionante, la verdad Impresionante esta gente tan random, tío Vale, van a ir exactamente iguales Esto es para hacer el spawn kill, tío Bah, mira, es que mira Son los pobres Es que los pobres encima Son así de... No sé Van a tope para adelante Con una escopeta ¿Veis acaso? Y nada, escucho Me ha faltado el quantum duro Para pegarle con la pistola en la cara, tú Voy a empezar a dar un tiro en la cara Vale, vamos a ir dormitorios Eh... Me voy a quedar en torre, tú Ah, me han quitado al lesión Mira, vamos a ir con un BG Porque esto se lo van a comer Pero vamos Como me llamo yo Samuel Caramelo Porque son encima de esto de dronear Si os dais cuenta Siempre van droneando dos, ¿vale? Van droneando dos Y van tres Digamos el random este Que es el Asasa ese Va a tope para adelante Vale, a ver si se lleva algo Y por suerte o desgracia Pues se ha llevado antes una Que era la mía Pero bueno Giga random, bro ¿Jugarán de la misma manera? Esperemos que sí Esperemos que por nuestro bien Juegan de la misma manera Porque así les voy a petar Todo el culo A estos cabrones Puesto para aquí Refuerzo Para Master Y otro para Armería Y me la espero Van a venir los drones Desde el lobby Para... Para todo Ya están viniendo Pero los drones Se la ha cargado Me parece Jager Perfecto Y me voy, amigo Lesión, please Aprender protección Vale, vamos a quedar Allí en torre pequeña, ¿vale? Vale, ahí drones Tenemos aquí el drone, ¿vale? ¿De dónde estaba arriba? Te lo había escuchado abajo Nice Son súper monos, tío Son muy monos Muy fucking simios Son muy putos simios, tío Los enemigos contrarios O sea, los equipos contrarios Son muy súper Nice with me Venga, asqueroso A mí me la ha dado Venga No, amigo No, amigo No, amigo Pensaba que... Te digo una cosa Pensaba que era la finca, tú Pensaba que era la finca Pero no era así Vamos a ir muy a tope, ¿vale? Porque... Porque sí Porque nos apetece Vamos a rushear Se me van a cagar estos Palurdos De lo que vale un peine Es que ya he visto Sí que van igual ¿Qué pasa? Que es que Si los llego a saber antes Me pongo a hacer spawking Y me pongo a darle En ese sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que lo que hacen Es ir a tope Hacia el punto No dronean Digamos, cuando van O no dronean No, me refiero No van siquiera Mirando ventanas Y luego cuando se acercan El edificio Empezan todos a dronear ¿Sabes? En plan, tío Y tengo yo sedax ¿Por qué? Mira, con todos los que hay No da a mí Alas ¿Por qué? Dios No engañaros Me he sentido un poco defraudado ¿Vale? Conmigo mismo En la ronda En la que me han rusheado Me he sentido un poco Con el culo abierto Me han hecho una buena Humillasao, la verdad He fallado muchas balas Y ahora en basement Vámonos Por abajo Vámonos Mijo, vámonos Vamos a entrar por bunker Si podemos ¿Vale? Vale La patata ese Va a estar por arriba ¿Vale? Así que van a estar Cuatro en punto Teniendo en cuenta Que tienen cabellera Van a ser tres en punto Teniendo en cuenta Que hay un par de miras largas Supongo Van a estar Uno conmigo Y otro estará en En puerta principal ¿Vale? O sea, en puerta de lavandería Las escaleras principales Vaya Vaya, tienen un eco ¿Vale? Ese es el segundo miras larga Que yo quería ¿Vale? Maybe rush Vale, lo quito al spunky Vale Am I right? And inside Oh my fucking god And inside guys Vale Ok Don't move Don't move I plan I plan diffuse ¿Ok? Coño, pasa Este no planta Planting Planting They're outside ¿Ok? Bueno, master Acabiera ahí Running Vaya hostia Lo hemos pegado Ambos escaleras arriba Vale Los de nuestro equipo O sea, los de su equipo Están ya Trolling Vaya hostia Que le hemos pegado Vamos allá hostias O sea, debe ser el caballero Se mueve demasiado rápido Que buena inserción 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 Que buena tú Podemos reportar al Paco Paco A la Sassan Patata Podremos Pero vaya hostia Le hemos dado Coño Así me gusta Vamos Dios Venga Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Vamos a intentar ¿Qué pasa? Esto es así Esto es la psicología ¿Vale? Esto es el Gainseng Si han venido todo el rato igual ¿Vale? Pues coño Cambio tu actitud Caramelo Que te están petando Están petando el culo Madre mía Venga Tengo que decir Que en las rondas Que estaban en defensa Claro, yo estaba defendiendo O al menos mi mentalidad Estaba defendiendo De otra manera ¿Vale? Con otra actitud ¿Qué pasa? Me han barrió Pero enterísimo Me han petado el culo Pero bien petado Vamos No me engañaron Ahora, en cuanto he visto Que sé cómo juegan estos Hasta luego, amigo Lo único que me ha confundido Ha sido el Echo ¿Vale? Que estaba aquí Que no sé por qué estaba ahí ¿Vale? Pensaba que iba a estar para acá Pero bueno Hemos sido tan rápidos Que no les ha hablado tiempo Ni a reforzar todo En fin Muy bien ruseo Cojones Muy bien ruseo En verdad ha sido el ruseo Que ha marcado diferencia ¿Eh? Joder Vale Y luego pese a que teníamos Esa trampa de Lesion O esa mina Gu Ya metida en todo el pie Tenemos que seguir avanzando Es en plan Tío, ese Lesion No tiene balas O sea, literal No tiene balas ninguna Tenemos que rusearle ¿Vale? Por eso aunque iban dando Y no podía correr Por el puto Lesion Tenemos que ir dando A tope A tope Vale Si son monos Que es lo que son Unos putos simios Van a cambiar ¿Vale? Van a entrar directamente Todos por lobby En plan ahí a tope Ruseando Me ven ruseando La verdad Si no vendrán Por todo Re pequeña No me lo creo Que ahí se han parado ¿No? Me tienen alcalio Eso creo Ok Creo que estoy aquí Te viendo la La galera ¿Qué? ¿Info? Eh, guys Any on B? What the fuck Ok Ok, ok Ok Do it Me he cagado Digo, hola Están todos allí por fuera Cuando he visto que estaba El Capcom fuera He dicho, eh, hola Capcom, goy, goy Capcom, goy, goy me da un tío cocina y no sé dónde está otro tío cómo sería que el back me iba a ir por cocina eso no lo veis, no lo veis maestros buena remontada hostias, muy buena remontada me cago en la hostia, qué bien, cojones, qué bien pese a haber percibido la esperanza en esa primera ronda de defensa lo hemos hecho vamos allá, grande bien hecho hostias, bien hecho nada, un placer, un buen SLC nunca perdáis la esperanza mi gente, nunca la perdáis un placer y adiós amante Música Música